Raspones del PT Los raspones a la nueva gobernanza por parte del PT se pueden intensificar en las próximas semanas. Aunque los petistas aclaran que ellos son la 4T, eso no impide que critiquen al gobierno del Estado. Desde la nueva gobernanza, temen que la corcholata Gerardo Fernández Noroña se suelte contra el gobernador David Monreal en su visita programada para este domingo. Mientras tanto, el diputado federal Alfredo Femad apoya al líder sindical del CECITES, Lucio Mendoza, en sus exigencias de pagos a la dirección general. Serpientes del Partido Rojo aseguran que estos movimientos también son una estrategia para que los valoren como aliados y les den el lugar que merecen en la coalición.